Estamos esperando la resolución de la Dirección General de la Provincia de Córdoba, la cual la misma está esperando la resolución del RENAPER, y si a partir de mañana aumenta el DNI, aumenta el pasaporte. ¿Cuál es el porcentaje de aumento y cuánto sale hasta hoy y cuánto va a salir mañana? El documento del DNI sale 100 pesos, hoy tiene un costo de 100 pesos, a partir de mañana va a aumentar el 200%, va a tener un costo de 300 pesos, y el pasaporte de 950 va a pasar a tener el costo de 1.500 pesos. ¿A qué se deben estos aumentos tan importantes? Bueno, nosotros cumplimos con una directiva a nivel nacional, o sea, este aumento no es ni municipal y tampoco tenemos que destacar que es de la gobernación, sino que es un incremento, un aumento que es a nivel nacional del RENAPER. Claro, pero han tenido información de por qué este aumento tan grande. No, 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 es preocupante, sí, a nosotros nos preocupa porque, por ejemplo, una familia tipo para hacer un cambio de domicilio de cuatro personas, hoy va a tener que contar con 1.200 pesos, o sea, es muchísimo. Bueno, ¿ha venido mucha gente estos últimos días para hacer el trámite? Sí, en el día de ayer y en el día de hoy, muchísima gente, hoy ingresamos a las 7 de la mañana con 25 personas esperando ya para hacer la documentación correspondiente. Bueno, recordar los papeles que hay que traer para hacer los documentos. Para hacer el DNI solo tienen que venir aquí mayor, ¿verdad? Y bueno, ahora con un costo de 300 pesos, una actualización menor, partida de nacimiento, documento de mamá, papá, documento del niño, con el niño, documento mayor, actualización mayor, partida de nacimiento. Todo lo que sea DNI, cambio de domicilio, actualización mayor, actualización menor, va a pasar a costar a partir de mañana, 1 de agosto, 300 pesos. Gracias.